Elsa y Ana hoy están con nosotros. Me encanta tener princesas acá, princesas reales, gente. Hola, chicas. Hola, chicos. ¿Cómo va? Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Contentas de estar acá. Bueno, un placer. La verdad que un verdadero placer. Bueno, ¿cómo van esas vacaciones en el mito? Primero. Por ahora, espectacular, la verdad. La gente nos recibió súper bien. Estamos pasando unos días hermosos en el teatro. Así que, bueno, queríamos venir pasar por acá un ratito para contarles un poco de qué trata la obra y con qué se van a encontrar para pasar una tarde hermosa en familia. Ok, ¿y de qué trata la obra? Ana, ¿quieres contarles? Está tímida, Ana. Está tímida. Claro. Es la obra de dos hermanas de Arendelle, las princesas Ana y Elsa. Vamos a vivir una tarde hermosa con nuestro amigo Vlad, los príncipes Hans, Christoph. Están todas las canciones de las películas, así que no pueden perdérselas en vivo con muchos efectos especiales y mucha diversión sobre todo en familia. ¿Cuántos personajes son en el escenario? Somos cuatro y cinco con Olaf. No se olviden de Olaf, que es el muñequito. No, qué furor con todos los nenes. Y además es una pieza clave en la obra. Seguro. Hay una interacción con el público también, con los chicos, que es muy importante. Y se comparte mucho, se comparte mucho. Los chicos son muy partícipes de la obra todo el tiempo. Y también sucede que al ser un musical y tener muchas canciones, los nenes se quedan así. Como ese embelezamiento de ver por primera vez a sus personajes favoritos. A no dadados. Claro. Por lo menos no hay interacción, pero los ves que están... Sí, y se saben todas las canciones y cantan con nosotros. Y es hermoso ver cuando salen los personajes, la cara y las madres firmándolos. Sí. Y muy lindo. ¿Cuál es la canción que más piden? ¿Qué más piden? Yo creo que Libre Soy. Ajá. Si es la obra, tiene canciones de la primera y de la segunda película de Frozen. Sí. Lo que más cantan los chicos, la que más piden siempre es Libre Soy. Y podemos tener un poquitito de Libre Soy acá en Capela. Ay, es muy temprano. Yo sé que es temprano. Si quiere le alcanza un mate, pero ¿se puede? No estamos autorizadas a dar spoiler, pero pueden venir, por supuesto. Están todos más que invitados. Hoy tenemos función 3 y media de la tarde. Vamos a estar hasta el 27, así que si no pueden hoy, será mañana o pasado. Ajá. Pero los esperamos para que vengan. Nos va a encantar. Y los papás siempre preguntan después, los chicos, y los no tan chicos. ¿Se pueden sacar fotos con las princesas, con Olaf, con los personajes? Hacemos lo posible, pero sucede que tenemos, el cronograma del Mitre está muy ajustado. Tenemos función 3 y media, 5 y 6 y media de diferentes obras. Pero en el medio, como tiene que salir la gente, entrar los demás, por lo general es difícil que nos dejen. Pero siempre se hace lo posible. Te digo ya, afuera hay más de 20 chicos esperándolas que se saquen fotos. Entonces, ahí afuera en la puerta, ahí, viste, está la mamá. Levantate que está la tirada. Levantate que está Elsa y Ana. Ya, tú salen en mi canal. Sí, siempre intentamos y a nosotros nos encanta que nos abracen, abrazarlos. Pero, como dice mi hermana, hay otros espectáculos atrás y hay que armar, desarmar, salir la gente, entrar a la otra gente. Pero siempre intentamos hacer que esté la foto y el recuerdo. ¿Sorprende tanto cariño? ¿Cómo recepcionan ese cariño que creo yo debe ser una inyección para continuar haciendo esto? Exactamente. La verdad que es una de las ciudades a las que más me gusta venir. Nosotros somos de Buenos Aires. Sí, sí. Venimos en gira, hacemos gira por todo el país con nuestra productora. Y la verdad que es una de las ciudades que más disfruto venir porque el público son súper cariñosos, demostrativos y respetuosos, que eso también es difícil de encontrar. Ah, me gustó el respetuoso. Sí, es que es muy importante. Si es una obra así donde hay momentos tensos, tiernos, que la familia esté unida y controlada en el teatro es muy importante. Ahora, yo les pregunto porque a modo personal siempre, soy de la generación que nos ha encantado siempre las princesas y los cuentos de hadas. Después con el tiempo como que... Usted es nuestra princesa. Gracias, papá. Después como que de a poco han querido hasta demonizar, ¿no? Todo lo que es la princesa, el cuento, el bosque encantado. Y ahora veo de nuevo ese furor con nuevos personajes y salieron ustedes, que es la historia de hermanas, porque siempre eran la princesa sola, inmaculada y el príncipe azul. Y salió esta historia de dos hermanas, que me parece que está llena de valores. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué valores transmiten ustedes con esta historia preciosa? Sí, la realidad es que es algo nuevo que surgió y que fue furor y que a las nenas las vemos siempre con los vestidos de Ana, de Elsa, con las coronitas, con las canciones y es como demostrar esa unión que hay entre los hermanos, que a veces no sucede, pero como que tratamos de con esta obra que vean que si bien hay una película detrás y está un poco basado, en el escenario se ve como ese amor y esa unión de hermanas que está bueno transmitir a los niños. Porque aparte es re difícil, cuando vos ves a las nenas, a los nenes, no es que te dicen a quién preferís, a Ana, a Elsa, porque no hay una disputa entre ustedes. Claro, en realidad no ganó Olaf. Claro. Pero a lo que voy es que no hay competencia entre ustedes. Es como que cualquiera es hermosa y eso está buenísimo, demuestran otras cosas. Es que es otro tipo de amor. Por lo general, sí, las películas de princesas manifestaban un amor de princesa y príncipe y esto es un amor a la familia, a la fidelidad que uno tiene a uno mismo, a la amistad, al no rendirse. Tiene muchos valores escondidos, más allá de la imagen linda de la princesa, que por eso es tan lindo de ver en familia. Sí. Porque si bien los padres disfrutan mucho de ver al nene cantar y bailar, después abre pie a una conversación y qué parte te gustó y cómo te sentiste. Es muy lindo, la verdad, lo que es que viste. Sí, sí, es una obra súper familiar y siempre invitamos a las familias a que vengan porque tal vez piensan, no, es solo para los nenes. Pero no, los padres disfrutan un montón también, se ponen como en la piel y cantan las canciones porque se las saben de memoria y es hermoso ver como la sonrisa de todos disfrutando del show y no solo de nene. Y ustedes a veces se sorprenden observando al público y viendo cómo se saben todas las canciones. O sea, si este, que estuvo en primera fila, cantó todas las canciones, no le erró a una palabra, es increíble. Si te digo que me sorprende, te miento. Porque la verdad es que pasa siempre en todas las funciones. Son películas también muy queridas por la audiencia, las que nosotras estamos representando de alguna manera. Sí. Y el que la vio, la vio más de una vez y el que le gustó la canción le gusta mucho. Entonces por eso también tratamos de hacerlo lo más fiel posible a los personajes que los nenes ya conocen. Para que no se... Claro, para que mantengan la misma idea que ellos ya vienen viendo en la película. Las letras de las canciones son las mismas. No se modificó nada justamente para que sea fiel a lo que ellos ya conocen.